Acompáñame en esta aventura, sector Hornillos, Cajón, Río Blanco, a una hora de la ciudad de los Andes. Como dato importante, llegando a la COPEC, a mano izquierda debes buscar una pared de piedras para poder dejar el vehículo y así llegar al sector Hornillos. Una vez llegada la pared, comienza la aventura. Sigamos el sendero. Recuerda llevar una muda de zapatos porque debes pasar por el estero. También en el cajón Hornillos encontrarás muchas napas subterráneas. Una vez llegada la cascada, solo queda disfrutar. ¡Suscríbete al canal! Recuerda que con Hornillos, sector Río Blanco, a una hora de la ciudad de los Andes. Nos veremos pronto en una nueva aventura. Muchas gracias.